Mañana en la República Argentina, estamos haciendo el dedo en la llaga en el 89.3, a esta hora la temperatura es de 18 grados 4 décimas. El contacto es con el doctor Diego Seguí, abogado de nuestro medio. Diego, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte. Buen día, Enrique. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ayer Diego Seguí y Marcelo Arancibia, otro abogado reconocido de nuestro medio, presentaron una denuncia ante la Justicia Fiscalía Correccional Nº 3 para que se investigue la contratación directa durante 10 o 12 años del seguro de ART en la provincia. Esto en la administración del ingeniero José Luis Joja como gobernador. Debo destacar algo antes de darle paso a Diego que cuente por qué lo hicieron. Yo tengo diferencias en el pensamiento con Diego y con Marcelo Arancibia, pero lo que no puedo dejar de reconocer es que la vez que van a denunciar lo hacen a título personal, poniendo en riesgo su patrimonio personal, inclusive. Así que esto quiero dejarlo bien en claro, Diego. Bueno, te agradezco, Enrique. En realidad uno lo hace, en este caso lo hicimos con el doctor Marcelo Arancibia, por supuesto como simples ciudadanos, pero en base a hechos que vos no podrás negar, venían desde hace muchísimo tiempo generando un ruido sospechoso. Esto es la contratación que hizo el gobierno de la provincia de San Juan con el Instituto, que es un ente autárquico, prestador del servicio de seguro de la provincia de Entre Ríos. Bueno, esto se inició al poco andar del gobierno, fíjate que se hace mediante una contratación directa, sin hacer un concurso, sin hacer un llamado a licitación, y se renueva de modo automático cada uno de los subsiguientes años, incluso prolongando el primer año en la gestión de este año. Esto, en realidad, es la necesidad que tiene que asegurar tanto a todos los empleados de la administración pública, los del servicio policial y penitenciario, y por supuesto también estaban incluidos los docentes y los alumnos, a los que hay que agregar toda la planta, digamos, de vehículos, y los alumnos de la provincia también formaban parte de esta oferta, vos comprenderás, Enrique, que en el mercado asegurativo ese servicio es codiciable. Es decir, cualquier aseguradora del país le interesa. Bueno, con esto quiero decirte que no se entiende, primeramente, cuál ha sido la finalidad de llevar adelante una contratación directa, sin considerar que en el mercado hay muchísimos oferentes interesados por este servicio que San Juan, por supuesto, recibe. ¿Dice esto? Bueno, el llamado a licitación que hace el gobernador Uñaz, luego del primer año, de haberle renovado esto, muestra, categórica, palmariamente, cuál ha sido el perjuicio para San Juan, Enrique, porque una vez que llamaste a licitación, y de estar pagando 500 millones de pesos al año, que ofrecen el mismo servicio, por 300 millones, 200 millones, hay empresas que ofrecen menos de 200 millones. Fíjate, ¿qué paradoja? La propia, el propio instituto del asegurador de la provincia de Entreguía, quien estaba recibiendo 500 millones de pesos al año, pasa a licitar, a hacer una oferta pública, por 200 y 50 millones de pesos, es decir, el 60% menos. Sí, sí, es llamativo este tema, ¿no? Claro, además de ser llamativo, digo, porque a veces uno, vos lo decías, acude a la justicia, pero en este caso, ¿qué es lo que demuestra el llamado a licitación y las ofertas? Y finalmente, bueno, la contratación que se le ha asignado a quien hizo la mejor y más baja oferta. ¿Qué es lo que demuestra? Lo que se estaba pagando en exceso, Enrique, y lo que se estaba pagando en exceso no es otra cosa, o sea, en términos penales, que el perjuicio fiscal. Entonces, digo porque vos seguís muy de cerca la actividad tribunalicia. Uno puede decir que el tema de las apropiaciones era una ingeniería jurídica, procesal, compleja. Bueno, ya, en este caso, Enrique, te lo digo con toda humildad profesional, el perjuicio ha quedado demostrado, el monto, el perjuicio fiscal ha quedado demostrado por el llamado a licitación. Lo que tiene que hacer la justicia es dilucidar quienes han sido los responsables de no haber llamado a licitación pública, como ordena la ley, y aún cuando pudieran decir que estamos facultados, lo que yo no coincido, de llevar adelante una contratación con el JASPER, que es el Instituto de Entre Ríos, bueno, alguien tendrá que explicar por qué se pagó una cita que en el mercado, fíjate que a valores nominales, enrique, a valores nominales, es entre un 50% y un 60% menos, que imaginas que indexado es mucho más. Seguro, sí, 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 si te aplicas la actualización es más. Es más. ¿Qué presuntivamente, qué delitos se podrían configurar de acuerdo a esta denuncia y a la visión de ustedes, Diego? Nosotros no nos corresponde, vos lo sabes bien, porque son periodistas en ese sentido bastante informados, como te decía, de decir, conocer lo que significa un procedimiento en alguna denuncia. Uno lo que hace como denunciante es quizás ofrecerle, digamos, orientar al juez, una vez que describe las conductas, cuáles podría ser la calificación. En este caso nosotros hablamos de administración fraudulenta, porque hay un desfalco al Estado, y al mismo tiempo un incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque esto se ha hecho apartándose de lo que el orden jurídico le exige a cualquier funcionario fiel. Como te digo, lo menos que tendrían que haber hecho es un cotejo, ni siquiera un concurso. La ley de contabilidad establece al menos un cotejo de precios, para saber que si se estaba contratando con el Instituto del Seguro, ofrecía algunas ventajas y que se lo hacía de modo directo justificar esa ventaja. Nosotros le decimos al juez que esos dos delitos entendemos que están describiendo las conductas, pero por supuesto él tiene las facultades de... Bueno, no te olvides que aquí ha habido también intermediarios. Enrique, es decir, hay funcionarios públicos que podrían resultar investigados y atribuirse la irresponsabilidad, y también, bueno, hay oferentes, comisionistas que anudaron, digamos, el negocio entre el IAPSER, que es el Instituto de Entre Ríos, y la provincia de San Juan. Pero quiero adelantarte algo. Nosotros, advertidos, porque esto hay que decirlo, está en la Fiscalía número 3 la denuncia efectuada ayer, advertidos nosotros, con posterioridad, bueno, de esta relación de parentesco que tiene el doctor Juan Manuel Galvez, porque entendemos que se nos ha hecho saber que él está casado con una sobrina de Walter Lima, quien fuera en ese momento Secretario General de Gobernación, y a quien la legislatura le había delegado la facultad de renovar automáticamente, esto quizá vos lo puedas confirmar, entendemos, nosotros estábamos pensando, porque en realidad el código de procedimiento no lo alcanzaría a él, con el grado de afinidad para recusarlo. Pero por lo que tenemos conocimiento, en el día de hoy, Enrique, se estaría inhibiendo de modo oficioso el fiscal Juan Manuel Galvez, y le tendrá que dar la denuncia al fiscal que corresponda en turno. Bien, sí, la verdad que es todo un tema, y Diego, ustedes no denuncian personas, denuncian o piden que se investiguen un hecho de una administración de gobierno. Exactamente, vos lo has descrito en términos lo más exactos posible. Nosotros denunciamos, de hecho, que corresponden a un periodo, ¿no es cierto?, de una gestión, y que por supuesto, bueno, son expedientes de accesibilidad pública, porque son expedientes que están en la Administración, concretamente en la Secretaría General y en la Legislatura Provincial, que fue, digamos, quien delegó en la Secretaría General la renovación automática de este contrato. Diego, tengo una consulta. Si bien ustedes han planteado el periodo de investigación judicial en una fiscalía correcional, ¿podría caber, o se les pasó a ustedes por la cabeza, que podría caber, o orientar al fiscal de una posible asociación ilícita? Mira, que ya pasaría a... Con los elementos, claro, sí, por supuesto, claro, pasaría que sería otro, digamos, el bueno sería el criminal directamente, no el concesional, pero lo que pasa es que con los elementos que nosotros tenemos, yo quiero volver a esto, Enrique, porque vos has seguido muy cerca muchas causas, por eso te digo. Quizás la provincia de San Juan, y en particular el Poder Judicial, está en un punto de inflexión. 12 años de la gestión de Quioca, por supuesto, por una cuestión cronológica, se generaron muchas vacantes en el Poder Judicial, y fueron designados en cargo muchísimo del Poder Judicial por esa gestión distintos niveles de funcionarios. Pero me parece que lo que nosotros esperamos, como te decía el de Fior, no es una causa muy compleja, el perjuicio, vos para poder mensurar, es decir, cuantificar el perjuicio, vos en tu casa, si lo mandás a tu hijo, Enrique, a comprar algo, un par de zapatillas, y vos luego a la vuelta de la esquina, te enterás, que el mismo par de zapatillas costaba el 60% menos de lo que vos le diste, digo, el perjuicio, luce muy evidente, ¿me entendés lo que te digo? El perjuicio fiscal lo ha demostrado en llamado a licitación pública. Entonces, no es una investigación muy compleja, porque los delitos contra licitación pública, lo primero que hay que acreditar es el perjuicio fiscal. El perjuicio fiscal está acreditado. Lo único que se ha dejado en mano de la justicia es la investigación de los responsables. Responsables que, en todo caso, al requerimiento de los expedientes en los cuales se ha tramitado esta contratación, yo creo que son fáciles de terminar. Diego, te agradezco el contacto con la red, te mando un abrazo y estamos atentos a cómo sigue esta denuncia. Muy amable. Bueno, muchísimo gusto, Enrique, un abrazo para vos. 8.19 en la República Argentina, el doctor Diego Seguía, abogado, uno de los dos denunciantes, que junto al doctor Marcelo Alansibia, llevaron a la justicia el caso de la contratación directa del seguro de ART con el Instituto de Entre Ríos durante la administración del ex-GO. Si quieres mensurar, es decir, cuantificar el perjuicio, vos en tu casa, si lo mandás a tu hijo, Enrique, a comprar algo, un par de zapatillas, y vos luego a la vuelta de la esquina te enterás que el mismo par de zapatillas costaba el 60% menos de lo que vos le diste, digo, el perjuicio, luce muy evidente, ¿me entendés lo que te digo? El perjuicio fiscal lo ha demostrado en llamado a licitación pública. Entonces, no es una investigación muy compleja, porque los delitos contra licitación pública, lo primero que hay que acreditar es el perjuicio fiscal. El perjuicio fiscal está acreditado. Lo único que se ha dejado en mano de la justicia es la investigación de los responsables. Responsables que, en todo caso, al requerimiento de los expedientes en los cuales se ha tramitado esta contratación, yo creo que son fáciles de terminar. Diego, te agradezco el contacto con la red, te mando un abrazo y estamos atentos a cómo sigue esta denuncia. Muy amable. Bueno, muchísimo gusto, Enrique. Un abrazo para vosotros. 8.19 en la República Argentina, el doctor Diego Seguí, abogado a uno de los dos denunciantes, que junto al doctor Marcelo Lancibia, llevaron a la justicia el caso de la contratación directa del seguro de ART con el Instituto de Entre Ríos durante la administración del ex gobierno de Marcelo Lancibia, llevaron a la justicia el caso de la contratación directa del seguro de ART con el Instituto de Entre Ríos que se ha tomado como solicitador de ArT con el uno de los dos que se ha llegado a la justicia.